¿Qué hay en esta caja? No es sólo un kit de limpieza. Es el comienzo de algo grande. Acabas de adquirir tu kit Wilabo, la herramienta que te ayudará a crear tu propia empresa de limpieza testigo. Con Wilabo, serás tu propio jefe. Organizarás tu tiempo como mejor te parezca, disfrutando de la flexibilidad que siempre has soñado. Y lo mejor de todo es que con Wilabo, estás un paso de lograr tu independencia financiera. Wilabo, más que un kit, es la llave de tu futuro. ¿Listo para dar el paso? Únete a la familia Wilabo y se dueña de tu propio destino.